El Congreso de Michoacán no ha recibido documento alguno del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa en torno a su evento al regreso. El tema sigue centrado en el campo de la especulación, criticó el coordinador de la bancada panista. Como ha sido una característica informativa, nos hemos enterado únicamente por medio de algunas entrevistas, no ha habido nada formal al Congreso y pues todo sigue en el terreno de la especulación. El legislador lamentó que esta indefinición no contribuye a mejorar el clima político del Estado. La incertidumbre ha estado en todo momento y esto abona a que así sea. Martínez Alcázar insistió en el manejo responsable de la información en torno al posible retorno de Vallejo Figueroa. Nosotros hacemos un llamado para que hagan las cosas con mucho cuidado y viendo el beneficio de Michoacán, ya se lo merece nuestro Estado. En entrevista con distintos medios, en las últimas semanas el gobernador con licencia ha confirmado en dos ocasiones que regresará a sus funciones constitucionales. Primero dijo que en los primeros días de octubre y después no puso fecha. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.